Ha pasado algún tiempo desde el último vídeo de esta saga donde hablamos de series que son continuaciones de películas, y si eres nuevo en estos vídeos o en general al canal, aquí vamos a hablar de series que son continuaciones de ciertas películas o donde la serie misma está basada en una película y en su universo. El formato de estos vídeos es simple. Hablaré un poco de la película y su trama para después hablarte de la serie misma y así tengas una mejor idea de cómo está ubicada. Sobra decir que este vídeo tendrá algunos spoilers, por lo que quedas avisado. ¡Suscríbete al canal! El imperio Inca fue el más grande en Latinoamérica, ubicado en la región de los Andes, y es precisamente este imperio que ambienta esta película, hecha en animación tradicional, donde vemos como un joven y arrogante emperador es convertido por error en una película. Una llama por su ex consejera, y decimos por error ya que su plan original era envenenarlo. Con la ayuda de Parcha, Cusco buscará regresar al palacio y recuperar su forma humana. Sin embargo, al final Cusco demuestra no estar tan preparado para ser emperador, por lo que en su continuación en serie, Cusco deberá asistir a la escuela donde aprenderá lecciones de vida, trabajo duro y cómo convertirse en un buen emperador. Hércules 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 se convertirá en un héroe, ayudando a la gente y luchando con diversas criaturas mitológicas, que si bien no es parte de sus doce labores, como en el mito original. Hércules 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 Hércules